Cerraron los comicios en la capital federal y podemos decirte que es amplio el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta. El candidato del PRO estaría cerca de casi la mitad de los votos porteños, pero habría balotage. Habría una segunda vuelta. Los datos que ofrecen por ahora todos los guarismos previos indican que habría una segunda vuelta con un margen muy amplio de triunfo para Horacio Rodríguez Larreta.